Queremos que disfruten de un día hermoso, que por suerte acompaña. Veámoslo como una jornada de alegría, veámoslo como una jornada para compartir. Para nosotros lo importante es que ustedes estén acá. Para nosotros es un orgullo esto. No se olviden que las Olimpiadas se iniciaron desde otro lugar, con otro sentido. En esa época no se podían reunir los trabajadores y la Olimpiada fue una excusa como para empezar a motorizar las luchas que hoy hemos conquistado. Departamental de Bahía Blanca hizo la pretemporada en Necochea, tuvimos 15 días, somos nosotros. Lo importante es pasar un momento entre compañeros y de camaradería y compartir el momento y juntarnos acá, aprovechar el camping. Vamos por el bicampeonato, para repetir el último campeonato del 2019, que salimos campeones de la Olimpiada. ¡Vamos, Olimpiadas! Estamos muy contentos por haber hecho un excelente partido, donde fue muy ameno y el compañerismo fue lo fundamental. Es muy bueno, inclusive cuando llegamos nos abrazamos después de tres años de no vernos, a veces nos hemos encontrado en algún que otro encuentro, pero la mayoría no nos hemos visto y es muy lindo poder volver a verte, así que es muy bueno. Exactamente, después de tres años viste tanto tiempo haberlo jugado al básquet, con una otra disciplina, inclusive con los chicos, después de la pandemia volver a jugar siempre es bueno. Somos de Dolores, vinimos acá a pasar una tarde linda, vinimos acá con la familia, así que juegan un rato la pelota y pasar un lindo rato. Es espectacular, la pasamos de 10, así que genial todo. Estamos acá en las eliminatorias de la zona sur, con servicios sociales, una fuerte campaña de afiliación. Le traemos a los compañeros que están hoy aquí presentes, como lo hicimos en Junín hace unos días, toda la nueva propuesta que tiene Servicios Sociales, como el programa Gestionar, la actualización de los montos de subsidios. Queremos un gremio presente, queremos que el Servicio Sociales crezca. Le pedimos a los compañeros afiliados al gremio, el feeling al coseguro médico, es muy importante para darle este servicio a las compañeras y los compañeros judiciales.